Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En este vídeo te mostraré cómo crear tu propio avatar desde el móvil. Como puedes observar, aquí de una manera muy fácil, así que comenzamos. Bien, primeramente lo que vamos a hacer es irnos a la Google Play y desde aquí vamos a buscar Vroid Mobile. Aquí encontramos ya directamente pues en la aplicación y la vamos a instalar. Al abrir pues la aplicación se ve de esta manera. Como pueden ver, esta es la aplicación Vroid, en este caso es la versión mobile para que ustedes lo puedan utilizar y así les iría cargando la aplicación. Aquí les pediría su cuenta pues o crean una cuenta nueva y ahí ponen sus datos pues y ahí ya estarían apareciendo el logo principal que sería un avatar que viene ahí por defecto. Entonces vamos a configurar. Vamos a configurar aquí la parte de lo que es el rostro y todo se ve ahí de la cara. Como pueden ver, ojos y encuentran aquí varias funciones en las cuales ustedes pueden ir agregando nuevos ojos. Aquí se va a estar descargando pues lo que vayan a estar utilizando. Como pueden observar, pueden ir cambiando varias configuraciones aquí que pueden ir haciendo para que su avatar se vea un poquito mejor. Esto va a estar utilizando internet, así que recuerden de tener un buen internet para que vaya un poco más rápido. Recuerden que también pueden ustedes cambiar el color de cabello. Aquí pueden buscar un color que les guste pues si ustedes pueden ir agregándole a ustedes aquí también el color de cabello. Aquí hay más configuraciones que también pueden ir agregando. Como pueden ver, ya para ir haciendo el cabello más largo, más corto, como ustedes quieran. Aquí hay varios, como pueden ver. Aquí, para femenino hay bastante. Ahí pueden ir configurando ustedes sus avatar femeninos también. Y pues para masculino hay algunos ahí que pueden ir utilizando. Y que si les gusta, pues pueden ir, como les digo, cambiando de color. Yo le voy a dejar en rojo porque es el que estoy utilizando ahorita mismo. Como pueden ver, aquí hay más que pueden ir agregando. En la parte de aquí ya es para el color de piel, en el cual ustedes pueden ir agregando un color de piel personalizado para ustedes. Pues ahí vayan viendo cuál les gusta. Y ustedes podrían ir agregando esto a su avatar. Y ahí le dan en guardar. Y ya se vería pues su avatar de esta manera. Ustedes pueden ver ya su avatar, como va quedando. Si quieren cambiarle de outfit, pues aquí como pueden ver, pueden poner cualquiera que ustedes quieran. Y ustedes solo descargarían pues directamente de aquí. Y ustedes ya lo podrían guardar en su avatar, como quieren que se vea. Aquí como pueden ver, cuando es pesado, pues la skin que están poniéndole de la ropa, pues se va a demorar un poquito. Y las que tienen descargado, pues de repente ya directamente se descargaría, pues o se cargaría directamente ya las que tienen descargada. Y podrían poner cualquier outfit que ustedes quisieran. Si no les gustó un outfit que ustedes pusieron, pues le pueden regresar atrás, como pueden observar. Y yo le dejaré este de aquí por ahora, así quedaría nuestro avatar. Aquí hay varias cosas que pueden ir configurando, como pueden observar. Que pueden ir agregando a su avatar, como pueden ver. Aquí está, varias cosas que pueden ir. Una son de compra con puntos, no sé cómo se obtendrán los puntos, pero aquí pueden ver ustedes los que pueden elegir. Hay algunos gratis que pueden ustedes ir agregando a su avatar o a su VTuber, como quieran llamarle ustedes. En este caso, pues a su personaje que pueden crear aquí directamente desde nuestro móvil. Y ya que configuraron y que ya le agregaron todo lo que quieran ustedes, también pueden ir a probarlo, pues a ver qué tal se ve nuestro avatar ya como personaje. Aquí escogen un mapa, como pueden ver, hay varios. Aquí encontramos varios donde podemos ubicarle a nuestro avatar. Vamos a poner este de aquí para que ustedes vean. Y le damos en la parte de aquí donde dice Shoot Together. Y aquí nos va a cargar un mapa a la cuenta, como quien dice. Y lo pueden ver ustedes ahí con marcalturas o lo que sea. Vamos a ver cómo sería. Para que lo hagan ustedes mismos, pues directamente desde su móvil. Aquí vamos a esperar a que carguen. Y ahí pueden observar ustedes, pues ya que tienen su propio avatar aquí. Lo pueden ir moviendo como ustedes quieran, sacarle las fotos que ustedes quieran. Pues hay más en los mapas diferentes que hay. Pues ustedes pueden ir ahí fondo celeste, verde. Pueden ir cambiando de color también si ustedes quisieran. Y lo pueden utilizar también para caminar y todo eso. Y ahí como pueden observar por aquí. Y si quieren tomar una captura, pues directamente solo le dan a capturar. Y ya tendrían su avatar capturado. Aquí le dan para tomar la foto. Y ya estaría, pueden descargar o exportar, como pueden ver aquí. O compartir también la captura que tomen. Y la podrían guardar pues ya como su avatar directamente. Pueden subir a su perfil. Como ustedes quieran, la verdad. Y pueden utilizarlo también, como pueden ver. Voy a estar buscando también un programa para que lo puedan utilizar en CAM. Pero también lo pueden transferir, creo que también a una de aquí a la PC. Para que lo puedan utilizar en PC también. Si les gustan más los modelos que aparecen aquí, que los hay en la PC. Pues lo pueden también transferir para allá. Aquí también hay más filtros en los cuales ustedes pueden agregar. Como pueden ver, pueden ir agregando otro filtro. Hay varias cosas que pueden ir haciendo ustedes aquí. Dentro de esta misma, dentro de esta misma aplicación. Si no quieren el filtro, pues no filtro. Y ya está en el avatar así normal. Aquí también hay poses en las cuales pueden ir poniendo ustedes. Que vaya haciendo su avatar. O sea, lo pueden ir alejando o acercando. Pero ya se sale de este caso. Vamos a ponerlo ahí. Y aquí pueden moverlo, pues como ustedes saben. Lo pueden ir moviendo a donde ustedes quieran. En la parte de aquí ya lo tendrían pues directamente a su avatar. Como pueden ver. Como les digo, los movimientos que puede ir haciendo en el avatar. Puede aplaudir, hacer varias cosas así. Lo pueden ir probando ustedes como ustedes quieran, la verdad. Para tomar una captura también aquí hay unas poses. En las cuales ustedes pueden elegir. Aquí como ven poses. Y pueden ponerle pues a su avatar como ustedes quieran. Para tomarle la captura que necesitan. Se ve un poco medio femenino. Pero ahí pueden ir viendo ustedes. Como lo pueden ir agregando para capturar. Lo pueden poner normal. Y ya podrían utilizar directamente. Y lo podrían poner en la posición que ustedes quieran. Y como pueden observar. Así sería la manera más urgente de crear nuestro propio avatar. Y configurarlo. Eso sería todo mi gente por este video. No te olvides de dejar un like. Compartir. Suscribirte a este canal. Eso sería todo. Bye bye. ¡Suscríbete a este canal!